Estoy con Cristiano, nos compramos la Toscana Lambada de Ipanema, Regina dos Santos Eres una rata más, eres uno entre tantos Lo mando a toda la puta mierda porque no se aguanto Tú a mí no me conoces, fuerte estás equivocando Solo en tus manos es tal convertirte en un saco de mierda Otro perro con ese hueso porque a mí no hay quien me muerta Somos putos de barba, locos de smoke on the wall Los guardaespaldas de la gata, borra cada escola Estoy con Cristiano, nos compramos la Toscana Se toma como orla y te ferró la parla La más loca en mi puta vida se llamaba cabra Expediente, si la piedra es carlata Puedes verme subir, nunca voy a caer Puedes hablarme hoy, antes que empiece a beber Mañana estaré aquí, pero no para ti Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Puedes verme subir, nunca voy a caer Puedes hablarme hoy, antes que empiece a beber Mañana estaré aquí, pero no para ti Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí Te mandé a la puta mierda pero sigo ahí